¡Eso es la mejor salida de la temporada! ¡Eso es la mejor salida! Fue un día normal. No sé, es como... algo se siente. Creo que nunca he escuchado este tipo de sonido en un entrenamiento. En el momento que se le escucha gritar, sabemos que algo malo pasa. Es un sentimiento que no puedes explicar. Es difícil porque sabes que mucho tiempo vas a estar jodido. Tienes que tener la cabeza tranquila para volver en su mejor momento para ayudar al equipo. Día cero. Estás con la fe y la fuerza de volver más fuerte que nunca. Estoy seguro de que vuelvo hacia lo que ha sido antes. El sueño de demostrar que soy el tipo de siempre. O incluso mejor. Tienes que tener la fuerza de la vida. Gracias por ver el video.